Ada Colau ha demostrado que un político no es lo que promete. Un político no mide su radicalidad por el mensaje de su camiseta. La radicalidad se mide por lo que se consigue y los datos hablan por sí solos. Barcelona le tuerce el brazo al oligopolio eléctrico creando su propia comercializadora energética. ¡Así es que se gobierna! Barcelona Energía, el operador eléctrico público más grande del Estado que permitirá vender y comprar energía desconectando a la ciudad del oligopolio energético. Frente al radicalismo de Boquilla, un gobierno municipal que es capaz de poner freno a las eléctricas y poner la energía al servicio de su gente. ¡Eso es patriotismo! ¡Así es que se gobierna! ¡Gracias, Ada! Barcelona le tuerce el brazo a las grandes constructoras inmobiliarias y a los especuladores invirtiendo en vivienda pública y frenando las ilegalidades en el alquiler turístico. Es la primera ciudad del Estado en obligar a los promotores privados a destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda pública. ¡Así es que se gobierna! ¡Así se mide la radicalidad! ¡Aplausos! ¡Que es un patrimonio democrático de Cataluña y de toda España! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!